Bueno, vayamos con el coronel. Pues muy bien. Y claro, es que aquí el coronel es el único realmente ex-militar, ¿no? Junto con Nico. Pero el resto pues son los supervivientes. Los supervivientes que han quedado, que bueno, que sí, ahora forman parte de este ejército que se ha formado. De esta milicia, pero bueno. Vamos a reunirnos con el coronel y a ver qué se cuenta. A ver qué se cuenta el coronel, que nos estaba esperando. Pues mola todo esto de la milicia, ¿eh? Sí, me mola. Me mola ir a ver en qué deriva todo esto, ¿no? Pero tiene buena pinta, tiene buena pinta, tío. Y yo creo que ya con esta gente sí vamos a enfrentar hordas, ¿eh? Ya creo que las hordas se van acercando, ¿eh? A mí me dejó con todo el hype de reventar la cueva, tío. A mí Mike me dejó con todo el hype. Que al final fue culpa de esquizo, ¿no? Porque conseguimos el cable de detonación ahí donde los Rift, pero nos vendió. Y al final eso hizo que matásemos a los Rift, la verdad. Pero no sé, tío. Yo me he quedado con el hype. Entiendo que esa gente, pues sí, está preparando cosas y... Y sí que puede liarla bastante más. Madre mía, lo que hay que subir y la resistencia lo que tarda en cargarse. Vale, entremos aquí ya. Vamos para allá. Vamos para allá que tiene que estar el coronel... ¿Qué se contará? Lo veremos ahora. Cabo St. John, ¿verdad? Sí, señor. Entre. Estoy disfrutando de una infusión de hierbas, cortesía de la teniente Whitaker. ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión. Eh, no, señor. Gracias, señor. Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted, hombres cabo, que no merecen esa denominación. Se han llevado a uno de los nuestros, a la teniente Justin Norwood, una magnífica oficial. Y la tienen, así que... Sí, la rescataré, señor. Con la ayuda de hombres como usted, vamos a recuperar este mundo. Retírese. Vale, tenemos misión. Recuperaremos este mundo. Misión completada. Wizard Island, aumenta la confianza. Historia actualizada. Perfecto. Y puntito de habilidad. Bueno. Vamos a ver qué podemos mejorar por aquí, ¿no? Hombre, ahora mismo yo creo que vamos a tirar más a distancia, ¿no? Que del cuerpo a cuerpo. Sí, además queríamos hacer esta mejora de matar de un tiro a la cabeza al restaurador de salud. Así que vamos a poner, pues a ver. Reduce los tiempos de recarga de las armas a distancia o aumenta la precisión. Me gustan las dos. Vamos a primero reducir los tiempos de carga. Con esto vamos a desbloquearlas en nivel 5. Y ya veré qué hago, ya veré qué hago con lo en el siguiente mundo. Aumenta la capacidad de munición, la perforación de los proyectiles, mata de un tiro a la cabeza, restaura salud. Pero también me gusta aumentar la precisión de las armas. Puf, eh... Pondría las cuatro, eh. Pero tendré que elegir una cuando llegue el momento. Bien, ¿y ahora qué? Vale, aquí tenemos el encargo. Tengo que bajar hasta la moto, tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tengo que hacer ahora todo el camino de vuelta para bajar? ¿Por dónde se baja, por cierto? Eh, por aquí. Pues supongo que esto ya a medida que vayamos pasando tiempo aquí lo iremos conociendo. Pues... Pues menuda mierda tener que bajar todo esto. Sobre todo porque la resistencia se acaba. Tío. Es que está lejos la moto, eh. Es que la moto está en la entrada, tío. Tendría que haber cogido la moto para subir aquí. Tendría que haber cogido la moto para subir aquí, tío. Venga, resistencia agotada. Pues nada. Pues resistencia agotada. Qué bien, ¿verdad? Sí. Qué cerquita hasta la moto. Sí. Voy a hacer una pausa aquí porque ya no se nos hemos cogido este camino antes. Bueno, quizá no. Vale, iba a parar, pero no voy a parar ahora porque tenemos una nueva misión con Curie. El Capitán Curie. En Diamond Lake. Y esa misión es principal. Esto que vamos a hacer ahora es un encargo. Voy a hacer el encargo ya que me lo ha mandado el coronel. Y después iremos a lo principal a ver qué quiere Curie. Tío, no vuelvo a dejar la moto en la entrada, de verdad, eh. No sé ya ni para dónde tengo que ir. A ver. O sea, está por aquí delante ya. Vamos, 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 Dikon. Vamos, Dikon. Dikon el militar ahora. Cabo Saint John. Para ser exactos. Puedo meterme por aquí. Pues por aquí atrás. No sé, no sé, no sé. Pero la moto... No es la moto que suena, sino mi moto, la moto que vive del juego. Tío, ¿por qué suenan tantas motos, de verdad? Esas motos que suenan son de la vida real, eh. No son del juego. ¿Por qué? ¿Por qué tantas motos? No lo sé, tío. No sé, son muy pesados, eh. Pesadísimos. Vale, eh, listo. Vámonos. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, y esta es la salida. Está bien que lo tengan automático, eh. No son como los campamentos... Que conocíamos hasta ahora. Vale, vamos a meter el nitro. Vamos a meter el nitro aquí a tope. Y vamos a ir por allá. ¿Qué pasa este? Hostias. Esto es un rabiante. Hemos descubierto un campamento. Vale, no me voy a acercar, pero... Lo tenemos ahí. Hostios. Vale, hemos descubierto un campamento y dos zonas infestadas. La del río Tumblebach y esta la que estamos ahora mismo, que es la del rancho Rimview. Y además tenemos un puesto de control de enero. Vale, hemos encontrado bastantes cosas en este camino. Ahora que ir haciéndolas. No se que he dicho, me estaba yo hablando y no he podido rearlo. Menuda hostia me pegaba. Otro campamento. Vale, pues otro campamento más que encontramos. Estoy viendo que esto está... No podemos atravesar... Voy a seguir el camino. Venga, vamos a seguir la carretera, pero... Creo que puedo subir por la montaña. Pero bueno, así lo bloqueamos en el mapa esto y se quitan las nubes y eso. Vale, eso ahí era un nido, eh. Eso ahí era un nido. Y esto es otra maldita zona infestada. ¿Y esto qué es? Hostia, ¿qué es eso, tío? ¿Qué son esas aves atacando? Sí. Tres nidos hemos visto ahí. Sí, 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 va arder, va arder. Me he bajado porque aquí está... Está cortado. Me sigue marcando caminos por aquí y por aquí no puedo ir por la moto. Hostias. Hostias, que hay uno arriba. Hostias, que está ahí sí, arriba. Bueno, no sé cómo no me he visto, eh. Puedo poner... Sí, vamos a poner el silenciador. A ver, acopla, acopla. Vale, ha muerto ese. Quiero ver qué más problemas podía dar. No sé si ponerle el silenciador al rifle. Yo creo que esto se lo voy a quitar. Eh, es que son bastantes, eh. Y puede que incluso haya alguno más dentro. ¿Tiramos una... Una bomba de tubo o qué? Vamos a esperar a ver si se reúnen. A ver si se reúnen porque antes había ahí bastantes. Muy cerquita. Vale, creo que ahí... Es que solo hay dos, tío. Vamos, sí voy a tirarla. Vamos a liarla un poquito. Hola, ¿qué tal? Un muerto solo. Tío, le he pegado dos tiros. Aparte de quitarle el casco... Y no le he quitado vida, eh. Bueno, ahora sí. Ese estaba casi muerto. Parece que si les doy en el chaleco no les hago nada, eh. Cosa que... Tiene sentido. No nos vamos a engañar, no. Tiene bastante sentido. Tío, estaba mirando el cadáver, tío. Tío, ¿por qué se queda a tan poca vida? En serio. ¿Por qué te quedas a tan poca vida, tío? No sé qué es eso, pero no tiene buena pinta. No sé qué es eso, es un blindado. Va a topes, eh. Va a topes. No hay que estar, no hay que estar por aquí. Oye, ¿ese que hay escondido se va a asomar o qué? Le he dado... Tío, es que mira toda la vida que se queda, de verdad. Es que... Ya esa mierda me hace gastar otra bala, tío. Joder, es que eso es una mierda, tío. Le he dado a uno, eh. Le he dado a uno que también se ha quedado prácticamente muerto. Es que... Tócalo huevos, eh. Tócalo huevos bastante eso. Me voy a acercar. Es que ya me hace gastar otra bala, tío. Pero ya me hace gastar otra bala. No me gusta eso nada, tío. Aquí estoy. Salimos detrás de tú. Que llevas ahí media hora escondido, máquina. Eh. Mucho dar, pero... Pero has ahí un buen rato escondido, eh. Bueno, nosotros vamos a ver lo mismo si estamos. ¿Voy a tener que disparar a esta gente? ¿Voy a tener que gastar munición para matar a esta gente que están prácticamente muertos? Y eso también, tío. Es que de verdad. No aguantéis con vida, joder. Para acá que te meto. Vale, espera. Anda a la mierda, tío. Anda a la mierda, tío. Anda a la mierda, tío. En serio. Tener que gastar más munición en esta gente que están muertos, tío. Están muertos. Es que me molestan. Me molestan muchísimo. Bueno. Vamos a recuperarnos. Y aquí está la teniente. Puede ser útil. Puede ser útil. Bomba de tubo. Receta... Receta elaborable. Pero eso ya lo tenía. Si no me equivoco, y creo que no lo hago, yo ya tenía... La receta elaborable de la bomba de tubo. Bueno. Voy, sí. Voy. De nada. Ahora, vamos. Bueno. No te rindas nunca. With Arayla, aumenta la confianza. Casi ya nivel 1. Parece que bastante fácil de subir aquí. Protegiendo a los débiles. Historia actualizada. Vale. Trae para acá estos clavos. Que seguro les podremos dar uso. Y poco más, ¿no? Habla con Curi. Ahora mismo el objetivo es hablar con Curi. Vale. Puedo... No creo que pueda hacer un viaje rápido desde aquí. Estoy bastante lejos. ¿He visto munición? Sí. Vale. Vale. Por lo menos... Que recuperemos la munición que hemos gastado. Que no ha sido poca. ¿Puedo hacer algo? No. Voy a tope de vendas. Puedo hacer... Que ustedes me han dado voy a tope. Bomba no puedo hacer. Vale, pues. Ya está. Así nos vamos a quedar. Mira. Aquí hay algo. Trae. Deshace de los enemigos para poder rescatar al rehén. ¿Eso qué es? El evento este que aparece aquí en azul, ¿no? Bueno, en celeste. Diría que sí. No sé si pasar de eso. Lo que sé... Es que no voy a poder hacer un viaje rápido, ¿verdad? No puedo hacer un viaje rápido, ¿verdad? No. Porque está esto lleno de infestaciones. Mira, aquí hay una misión secundaria. Creo que vamos a hacer esa misión secundaria. Pero antes la verdad es que no sé. No sé si intentar quitar nidos. Es que también es de noche, tío. Y de noche hay bastantes engendros por aquí. A ver, ¿y esto que aparece aquí qué es? Infestación de graznantes en el sur de Oregón. ¿Qué pasa? ¿Son águilas infectadas también o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Son águilas infectadas también o qué? Súbete. Y nos vamos ya. Mete el nitro. Mete el nitro y vámonos. Nido destruido. Ostras, que me he ido demasiado. Vamos, vamos, vamos. He quitado a los dos, creo, eh. Me ha vuelto a atacar una vez. Sí. He quitado dos de los nidos. ¿Aquí hay otro? Ostras, vámonos, vámonos. Vale, me he quitado tres nidos en medio, eh. Me he quitado tres nidos en medio, no está mal. Venga, vale. Vale. Aquí adentro no había ningún nido, así que... No tenemos que tener ningún problema. No, no acabaste de quemar esta zona de nidos. No, no acabaste de quemar esta zona. Y deberíamos acabar de quemar estas zonas de nidos para hacer los viajes rápidos. Señor, no, no, no. Oye, ¿me escuchas, tío? Taylor, ¿qué quieres estar? Ahí estás, vale. Por fin he descubierto cómo usar este gancho. Bueno, tengo un canal seguro, ¿cómo va eso? Uff. Me voy a ir de aquí. Quizá volvamos a día. Uff, casi no llego, eh. Vale, tenemos un nido detectado ahí. Pensar en otro momento. Pensaba... Pensaba... Pensaba seguirlo. Escucha. ¿Dónde se lo acude? Que se encargue el nido. Sí, sí, sí. Buena... Buena idea de la base. Bueno, señor. Recuerde, señor. Eh. Y... Hablamos poco, tío. Hace... Con corno. Bueno, pregunta. Hostias. Venga, ya, tío. Pfff. ¿Por qué ha explotado? Ha explotado justo cuando he pasado por el lado. Eh... La verdad que eso no... No, no, no. Muy realista no ha sido. Eso no tendría por qué haber explotado. No. Hostias. Casi me mata el francotirador de mierda. ¿Qué dices, tío? Me mata, me mata. Uff. No sé cómo no me ha matado, eh. Joder. Tlf. Pedro. Tlf. 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 Joder, un ascenso y acabamos de entrar. Jeje. No sé, pero vamos. Que... 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 Vamos a ascender, eh, que aquí en un momentito nos la sacamos. ¿Cómo que es Radio Oregón Libre? ¿También se escucha aquí a Kaula? ¿En serio? Vamos a pillar aquí todo lo que podamos. ¿La moto lo han destruido? Nada. Seguro, seguro, Kaula. Nosotros estamos aquí muriendo, sufriendo, para que los federales puedan darle el botón de reiniciar. Hoy no tuvieron cuenta, hoy no sé. Nosotros han descubrimos comenzar. Y cuando aparezcan van a reclamar el mismo. Cuando los engendros desaparezcan. Estamos esperando. Estamos esperando. Claro que sí, Kaula. Claro que sí, Kaula. Todo lo tuyo, eh. Claro que no hay forma, eh. Bastante pesado el señor Kaula. Bueno, vamos a ir a esta misión secundaria. No sé si después de combustible nos va a dar para llegar al campamento. Por eso estoy... Estoy sin acelerar. En las bajadas. Pero aquí sí tengo que acelerar un poco. Busca el kit de análisis. Vale, te hecha un poco. El informe mencionaba kit de análisis. Mira, vas a necesitarlo. ¿Qué tal de análisis? ¿Qué tal de análisis? El final primero, el hizu, pero no brillante. ¿Tienes un millón? Será fácil. Haz la prueba. Necesito una pureza de al menos un 60%. ¿Qué tal de análisis? Bueno. ¿Qué tal de análisis? ¿Qué tal de análisis? Pues tiene que estar aquí porque... No hay otra. ¿Puedo dar la vuelta por aquí para entrar? Sí. Sí, la vuelta la puedo dar. Vale, sí. Por aquí puedo entrar, ¿no? Vale. A ver, tiene que estar aquí. Y aquí está. Vale. ¿Y ahora qué? Entra en la mina. Gasolina. Gasolina que le vamos a echar claramente a la moto, ¿eh? No puedo pasar por aquí. No parece. Espérate, la gasolina se ha quedado... No me jodas. No puedo llevar la gasolina, tío. Espérate, pero puedo tirarla, ¿no? A ver. No me digas que no pasa por aquí, porque claramente pasa por aquí. Vale. Ahí se ha pasado. Ahí se ha pasado. Vamos a ver, ¿ha desaparecido la gasolina? Eh, ¿hola? ¿La gasolina? ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado? Tío, me estás jodiendo. Tío, me estás jodiendo muchísimo, de verdad. Quiero esa gasolina, porque no sé si me va a llegar para hacer un viaje rápido. Pero es que estoy viendo que la gasolina ha desaparecido. Pues nada, me voy de aquí, porque la gasolina... ¿Esta es la gasolina que yo he tirado antes? Eh, ¿qué? Mira, me voy. Me voy, me voy. Me voy a la moto, vamos a repostar. Y ahora vamos a la mina y donde tú quieras. Pero vaya tela, ¿eh? Sí, sí, lo hacía falta, lo hacía falta. Vamos a repostar. Aquí, gratis, con esta gasolina que hemos encontrado. Y vámonos a la mina y... Y, verdad, vaya tela, ¿eh? Vaya tela, vaya tela, chaval. Bueno, vamos. Vamos a la mina. ¿Habrá engendros? Pues es probable. Es probable que haya engendros. Creo que hay gasolina en esa otra cabaña que estaba más cerca, ¿eh? Pero bueno. Mira los cabin, la mina de oro. Vale, pero no busquemos oro, busquemos cinaurio. ¿Esto hay que empujarlo o qué? Sí. Efectivamente, hay que empujar. Y hay que colarse en la mina. En la mina de los engendros. La mina de los engendros, ¿eh? Coge el cinaurio. Vale, pues igual no, ¿eh? Igual no hay que adentrarse mucho. Entra en el túnel de la mina. Vale, sí, empiezo a ver cosas rojas. Sigue bien, amigos. A ver, ¿estas gente ven las linternas? Ah, es que necesito más cinaurio, por eso he tenido que entrar. ¿Cuándo me hayas visto, si se puede saber? ¿Más recompensas? Pues sí, supongo. Hay más por ahí, pero no puedo ir por ahí, tengo que ir por aquí. Vale, el que iba a haber engendros era bastante evidente. Lo que no sabía es que iban a estar así, descansando. Desastre de los enemigos cercanos. Hay dos ahí. Los cercanos son... Estos de aquí, ¿no? Son los cercanos. A ver si la bomba funciona. ¿Está ahí? Necesitamos gasofa. Bueno, primero, ¿puedo llevarme esto? No, no puedo llevarme esto. Si escucháis un camión, puede ser porque hay un camión. No es mío el camión, ¿vale? Si fuese mío, pues no estaría haciendo ruido ahora mismo. Vale, dale caña. Dale caña a esa bomba. ¿Por qué se ha ido a pegarle al atrás? No lo sé. Golpea bastante lento con esto, eh. Pero bueno. Golpea lento, pero golpea mucho y tiene mucho aguante la maza esta. Sí, sí, recoge. Recoge más y no, aquí. Ahí está. Venga. En esta zona ya no hay más, ¿no? Sí, sí. Sí que hay más. Con esto tenemos 3,6. Tío, en serio, estoy por parar un segundo, de verdad. Es que ese camión, he cerrado la ventana, parece que el ruido del camión ha bajado, pero tampoco puedo aguantar mucho así con la ventana cerrada, ¿verdad? Porque si no, muerdo de calor y no me apetece. A ver, por aquí hay más zona de Cinaurio. Sí. Hay más zona de Cinaurio y más zona de... El Gendros. Por aquí me puedo meter, ¿no? Ah, no, esto no lleva nada. Vámonos, sí, sí llevas. Llevas esto que es caroseno. Pero bueno, caroseno no es exactamente lo que queríamos ahora. Es por aquí. Se ve poco aquí en la mina. Bueno, se ve lo normal en una mina, ¿no? Cuidado. Vale, muertos. Hay otros dos por ahí. ¿Qué hay aquí? Aparecía como si hubiese algo. Cinaurio, ¿puedo llevármelo? Sí, ¿no? Sí, pero los del otro lado todavía no se enteran mucho. Sí, bien. Eh, dos. Eh, el juego dice dos. ¿Quiere a Cinaurio? Sí. Pues pillo, pillo a Cinaurio. Una más. Esto me lo llevo. ¿Qué hay algo? ¿Otra botella? Me lo llevo también. Y aquí la última ubicación de Cinaurio con otros dos engendros. Tío. Madre mía, es que... Vamos lentísimo con la maza, ¿eh? Vamos a estar muy bien, ¿no? Por lo que digo. Tiene muchísimo daño. Se gasta poco. Tiene mucha durabilidad. Pero... Golpea muy lento. Demasiado lento. Me puedo curar mientras... No. No me puedo curar mientras coge Cinaurio. Cosa bastante lógica. Bien. Escapa de la mina. Pues escapa de la mina. A ver a dónde lo lleva esto, ¿eh? A ver dónde salimos. Deacon te la ha jugado, ¿eh? Otro túnel. Parece que... No se puede. Vale. A ver, no hemos salido por aquí arriba. Sancho. Bien. Casi no tengo todo. Por favor, no espero en la meta. ¿Puedo ayudar de la meta? Puede haberlo de quedar cual es un propelito. ¿Tienes? Sí, tengo todo. No sé, tengo todo. No sé. No sé. No sé. Ojo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Soy yo! Sí, perdón a ver. Bueno, eso. Pasaste a dejando. Necesito que me busquen más. No sé. Pero solo no estás. Porque yo. Llenaré tu soledad